¿Qué es la Cámara de la Cámara? Pues ya ellos de por sí tienen sobrepesca sin que los españoles o incluso los europeos vayamos. Se ha hecho mucha incidencia, se han esquilmado los stocks, los caladeros muy fuertemente durante décadas, lo ha hecho también Rusia, lo ha hecho también China, lo ha hecho Estados Unidos, en esa zona concretamente Estados Unidos no, pero vamos que ya de por sí, aparte de la presión africana, muchos países estaban sometiendo a mucha presión a los caladeros, a las poblaciones de peces, entonces afecta medioambientalmente y socialmente, al final no hay parcelas en las problemáticas y todo está muy relacionado, entonces lo que afecta a los recursos obviamente afecta no solo en un plano ecosistémico, sino también social. Entonces hay mucha gente que se está moviendo, que está teniendo que cambiar de oficio, en muchos países del litoral, nosotros cogemos el ejemplo de Mauritania y Senegal, pero hay muchísimos más países que están sufriendo la misma problemática y se les acaba el recurso, tienen que cambiar de profesiones, en muchos casos tienen que emigrar a otros países, no necesariamente a Europa, sino moverse para buscar trabajo también dentro del sector de la pesca artesanal, ven que no lo encuentran porque otros países están en la misma situación y deciden dar el paso arriesgado de emigrar a Europa.